Te quiero, lo digo como un lamento Te quiero, lo digo como un quejido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella que es el de mal infinito Ay, ay, quiero que te oigan mi llanto Como me dolió perderte después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Quiero, lo digo como un lamento Como un lamento Como un quejido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella que es el de mal infinito Ay, ay, ay Quiero que te oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Diosito dame consuelo Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Te quiero Te quiero